Estamos evaluando la capacidad biocontroladora de una cepa de tricoderma sobre dos hongos fitopatógenos. A la izquierda tenemos a Dresler atritis irrepentis, causal de la mancha amarilla del trigo, y a la derecha tenemos a Bipolar isoroquiniana, causal de la mancha borrosa del trigo. Ambos patógenos se transmiten muy eficientemente a través de la semilla, y al mismo tiempo pueden quedar sobreviviendo en el rastrojo ya que son necrotrofos. Esto quiere decir que se alimentan de tejido muerto. Necro, muerte, trofos, alimentación. Recordemos que tricoderma es un hongo que, mediante múltiples mecanismos de acción, entre ellos micoparasitismo, antibiosis, competencia y otros, puede controlar el crecimiento y desarrollo de hongos patógenos. Aquí podemos ver cómo, además de frenar el crecimiento de colonia de Dresler y Bipolaris, tricoderma está esporulando sobre ellos. Esto quiere decir que está produciendo sus estructuras de dispersión, los conillos, sobre estos fitopatógenos. No olvidemos que tricoderma también tiene el beneficio de producir sustancias bioestimulantes para las plantas, como fitohormonas que estimulan, por ejemplo, un mayor desarrollo radicular y, al mismo tiempo, también pueden producir sustancias que ayudan a la planta a predisponerse mejor ante el ataque de un patógeno. El enfrentamiento de estos hongos, el biocontrolador versus el patógeno, se realiza para evaluar el comportamiento y mecanismos de acción de tricoderma frente a los distintos hongos fitopatógenos. Para ello, se utiliza una placa de Petri con un medio de cultivo que provee de nutrientes a ambos microorganismos. En este caso, estamos utilizando agar papa glucosado, APG o PDA por sus siglas en inglés. Se coloca un disco de micelio en ambos extremos de la placa y se procede a incubar con temperatura y fotoperiodo controlado para que ambas colonias se desarrollen. Al cabo de un tiempo, se compara la tasa de crecimiento de ambos hongos frente a los testigos. Por testigos, nos referimos a que en otras placas de Petri colocamos sólo a tricoderma y sólo a los patógenos para que crezcan normalmente sin estar enfrentados. Toda esta información se registra, procesa y se analiza la capacidad biocontroladora de tricoderma.